Vamos, Mert, deprisa. Cuidado. Eres muy valiente. Justo así. ¡Deténganse! ¡Ya vete! ¡Bájense de ahí! ¡Corre! ¡Rápido, corre! ¡No, espere! ¡Déjeme! ¡Baja de ahí! ¡Camina, maldita! ¡Camina! ¡Jit! ¡Jit! ¿Qué haces? No puedes entrar con eso si está ahí mi sobrino. Tu sobrino es mi hijo. Y conozco muy bien a esos hombres. Más de lo que piensas. Espérame en el automóvil. ¡Oigan! Esto no es una película de acción. Voy a vigilar atrás. ¡Jit! Alguien viene. ¡Mert! 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 ¡Papá! ¡Hijo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Papá! ¡Me asusté mucho! Está bien, hijo. No temas. Papá vino a rescatarte. Papá, me hice del baño. ¡Jit! ¿Qué esperas? Ya vámonos. ¿Dónde está Nur? La tienen allá adentro. Ella me salvó, pero no pudo escapar. ¿En dónde están? Adentro, en la casa. Está bien. Ustedes suban al auto. Chigit. Llama a la policía. Está bien. Ya, suban al auto. ¡Deprisa! Ven aquí, mi niño. Quédate tranquilo. ¿Estás bien, eh? ¡Quítame las manos de encima, idiota! ¡Cállate! La chica abrió la ventana y el niño se fue. ¡Malditos idiotas! Señor, ya llegó. ¿Nos encargamos? No hagan nada más. ¿Qué no entienden? Tú eres el jefe, ¿no es verdad? Puedo imaginarlo. ¡Jigit! ¡Jigit! ¿Merta está bien? ¡Hija caquita! ¡Quítale las manos de encima! Ella es muy valiente. Lo suficiente como para morir por ti. Bajen las armas. Tranquila. No se asustes, señorita. Nos conocemos desde hace mucho. Esta situación no es algo serio entre nosotros. Enviaste a la policía en vano, Jigit. Siempre encontramos a alguien como tu hermano y abrimos un casino nuevo, sin problemas. Cálmate. Confía en mí. La próxima vez te dispararé en la cabeza. Ya cálmate, Jigit. No queremos ser malos contigo. Pero también sabemos que el idiota de tu hermano ha cometido muchos errores. Ya deja de preocuparte por mi hermano. ¿Por quién debes preocuparte es por mí? Porque ni tú, ni tu maldita gente volverán a tocar a mi hijo, ni tampoco a mi esposa, si no te voy a encontrar. Primero dile a tu hermano que ya no cometa más errores. Ya te dije lo que tenía que decirte. Pero recuerda, si tocas a mi familia, olvida la paz que hemos tenido por años. Gran jefe. ¿Nur? ¿Estás bien? ¿Quién diablos eres? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes un arma y viejos amigos que secuestran? ¿Quién eres tú, Jigit Kozan? Tú... Tú te sacrificaste por mí, Nur. Incluso ibas a morir por mí. ¿Eh? Estabas dispuesta... a sacrificarte por mí. ¿En serio te detesto? No. Dije que te detesto. No, no es verdad. Tú me amas, estoy muy seguro. Estás enamorada de mí. Me amas tanto como yo a ti te amo, Nur. Eso lo sé. No llamaste a la policía. No llamé. Pero vine aquí por ustedes. ¿Y Mert? ¿Mert está bien? Mert. Mert está muy bien. Se orinó en los pantalones. Está todo mojado el pobre. No lo hagas. No lo vuelvas a intentar jamás. Mert. Ya déjame bajar, tío. Tengo que ir a ayudar a mi papá. Primero debes aguantarte las ganas. Además... Tu padre no necesita ayuda. No te preocupes. ¡Papá! Resiste. Déjame ayudarte. Tranquilo. Pero espera. Corre. Oye, ¿por qué te ríes de mí, papá? Míralo. No puede aguantarse las ganas, pero es intimidante. Sube al auto, hijo. Nos vamos a casa. ¡H주 chau!